En un esfuerzo por restablecer el apoyo educativo de los estudiantes afectados por la baja de becas del Programa Federal del Bienestar, autoridades del Bachilleres II de Cancún han entregado los documentos pertinentes en la instancia correspondiente en la ciudad de Chetumal. Este paso deja en manos de las autoridades federales la responsabilidad de llevar a cabo los procedimientos necesarios para reactivar el recurso financiero. Así fue, así se hizo, abrieron la plataforma, estuvieron pendientes el director del colegio para entregar la documentación para que se volviera a la plataforma y ayer mismo por la madrugada se fueron a Chetumal, se fue el director y un padre de familia y precisamente en estos momentos están entregando la documentación en la ciudad de Chetumal, en el Comité Estatal de Becas. Esperemos en Dios, nos dijeron de acuerdo a lo último, que se iban a proceder a hacerlo, a pagar, a entregar. Estamos en el proceso, esperemos que en estos días nos resuelvan de manera positiva. A pesar de la suspensión temporal de estos programas de apoyo debido a la veda electoral, padres de familia y estudiantes mantienen la esperanza de que los recursos sean depositados cuanto antes. Fidel Molina, padre de familia y vocero de los afectados, explicó que las autoridades del bienestar les aseguraron que, de no ser depositados los recursos, se otorgarán de manera retroactiva una vez que termine la veda electoral. Tendremos que confiar en que nos den a nuestros hijos durante estos días. De no ser así, pues tendríamos que esperar a que pase esto porque nos informaron que aún con todo esto podría ser retroactivo. De ser retroactivo el recurso, se garantiza que los jóvenes que fueron dados de baja obtendrán la beca correspondiente a la última fecha y se sumará a las que vengan después de la veda electoral. Mientras tanto, la comunidad educativa permanece atenta y unida en su solicitud de pronta acción. Con imágenes de Javier Celis informo para Notivision Vector Salazar